Música ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Soy Jorge Aguilera y estoy aquí con un nuevo tema para todos mis líderes de alabanza, músicos que me están viendo. Hoy les tengo un tema importante, pienso que deberíamos hablarlo, es importante traerlo a la mesa. Y el tema de hoy se trata con las tendencias no saludables que a veces tenemos como líderes de alabanza. Hoy quiero hablarte acerca de una tendencia que tenemos cuando escogemos nuevos músicos o cuando hay que rellenar un espacio en nuestros equipos de alabanza. Y algo que he notado cuando se nos presenta una necesidad como esta es que tendemos a escoger en base de la necesidad que tenemos, pero se nos olvida de la condición en la cual está su corazón. Tenemos muchos músicos enfermos hoy en día en la iglesia y creo que una de las razones por las cuales tenemos músicos enfermos es porque como líderes nos ha importado más el talento, nos ha importado más rellenar un espacio que el corazón del músico, que la condición de cómo está la persona. Y sí, yo sé, formar no es fácil, formar no es una cosa que a veces nos nace, se requiere sacrificios, se requiere sacar tiempo de tu vida, de tu propio tiempo, para poder dedicárselo a la persona, dedicárselo al músico, dedicárselo a la persona que necesita tu ayuda. Si tú no vas a formar una generación, alguien más la va a formar. Tu responsabilidad como líder de alabanza es formar y no solamente contratar. Y te recuerdo, líder de alabanza, no estamos en la industria de buscar talento, estamos en la industria de levantar personas que tengan un corazón saludable, músicos que conozcan su identidad, adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esa es nuestra función. ¿Importa el talento? Sí, claro que sí importa el talento, pero más que eso, importa el corazón de la persona. Seamos padres y madres que levanten una generación de adoradores. Quiero retarte hoy, como líder al líder, a que cambies tu perspectiva en cómo estás levantando tu equipo. Forma tu equipo, invierte tiempo en ellos. Aún en las personas que quizás tú dices, no, este no va a poder, no, no, no. Cambia tu perspectiva, cambia tu mentalidad, cambia tu vocabulario hacia ellos, habla vidas sobre ellos. Y te garantizo que si tú inviertes tu tiempo en ellos, vas a levantar una generación, no solamente que son músicos excelentes, sino que con un corazón sano y un corazón que conoce al Padre. Espero que hayan disfrutado este tema. Si tú tienes un amigo que es líder también y piensas que es necesario que él escuche este mensaje, por favor te pido que lo compartas, compartas este video con esa persona y compártelo en tus redes sociales. Soy Arroyo Aguilera y nos vemos para la próxima. Chau.